Música Dios creó al hombre con la necesidad De tener un descanso Podemos verlo en el Génesis Que aún en una vida sin pecado Dios había provisto a sus criaturas El descanso Tanto el diario como el semanal Durante las noches la pareja edénica Descansaría y reposaría en el sueño Y durante una vez a la semana Entraría en un reposo sabático El día de reposo Encontrando así con su Dios El pecado entró Y el reposo fue ahora más añorado Pues las labores de la tierra se hicieron más difíciles Aún en el pecado Después del pecado La creación gozaría de El descanso Nocturno Y el descanso Semanal Pero en Juan En Mateo 11 Nuestro Señor hace una invitación A aquellos Aquellos hombres Y les dice Venid a mí Todos los que están trabajados y cargados Que yo os haré descansar ¿Por qué Jesús hacía esta invitación? ¿Será que Él no estaba tomando en cuenta Que los hombres ya tenían un descanso nocturno Y tenían un descanso semanal también? Pero Jesús les está hablando acerca De tomar un descanso En la salvación que Él ofrecía Venid a mí Todos los cansados Todos los cargados Y yo os haré descansar Mi amigo Que el hombre quiera ganar su salvación Es una carga tan pesada de llevar O peor aún Que el hombre finja tener la salvación Y finja un estado de cristiano Es una carga mayor De mayor peso que la anterior Este tema Es para cada uno de nosotros Los que estamos cargados Y cansados Los que también estamos cargados Y cansados De fingir un cristianismo Y aquellos que están cansados Y cargados De la culpa Que tienen Yo les invito A que podamos orar hoy Y entrar a nuestro tema Titulado La fuente del reposo Nuestro Padre Te damos toda la gloria A ti Señor Pues es por tus misericordias Que nosotros Obtenemos Reposo Y descanso Mi buen Señor Danos hoy tu palabra Pueda caer como una lluvia En esta tierra Árida Y germine Señor Fruto Para tu gloria En el nombre de Jesús Amén Mis queridos amigos Vamos a entrar ahora Al estudio Recordarles que en la descripción Del video En YouTube Pueden encontrar el estudio La presentación Para descargarlo Para que ustedes puedan compartir También con su familia Amigos Amistades O su iglesia Entramos A nuestro estudio La fuente Del reposo Y como es de costumbre Vamos a dividirlo En tres puntos El primero es La oferta Las condiciones Y los resultados Como tercero La oferta Las condiciones Y los resultados Muy bien Vamos a ir Mateo 11 En Mateo 11 Que ofrece Jesús Jesús ofrece Descanso Quiero que veamos Nuestro versículo Con el cual hemos iniciado Mateo 11 28 Dice Venid a mí Todos los que estén Trabajados Y cargados Y yo os haré Descansar Esa es La oferta Que hace Nuestro Señor Jesús Si Dios Ya nos dio Un descanso nocturno Y un descanso Semanal En la creación Que tipo de descanso Ofrece Jesús En Mateo 11 La respuesta dice Si todo lo que Dios Hizo al principio Fue muy bueno Y continuó De esa manera Satisfaciendo Todas las necesidades De la humanidad Hasta que el pecado Entró En nuestro mundo Entonces Jesús Debe estar Ofreciendo Un descanso Que necesitamos Debido Al pecado Y es lo que hablábamos Hace un momento Jesús entendía Que ya ellos Tenían su descanso Nocturno Y su descanso Semanal Pero Él no se refería A esos descansos Él se refería A aquel Descanso Debido Al pecado Vamos a la Pregunta 3 Justo antes de que Jesús ofrezca Descanso en Mateo 11 ¿De qué dos cosas Estaba hablando? Y vamos a leer Del versículo 20 Al 27 Dice En aquel tiempo Respondiendo Jesús dijo Te alabo Padre Señor Del cielo Y de la tierra Porque Escondiste Estas cosas De los sabios Y de los entendidos Y las revelaste A los niños Si Padre Porque así Te agradó Todas las cosas Me fueron Entregadas Por mi Padre Y nadie Conoce al Hijo Sino el Padre Ni el Padre Conoce a alguno Sino el Hijo Y aquel A quien el Hijo Lo quiera revelar Jesús Ha estado hablando Sobre nuestra necesidad De arrepentimiento A la luz De las Abundantes Evidencias Y nuestra Necesidad De conocer Al Padre Que solo Se revela A los humildes Quiero resaltar Esta parte Cuando dice Cuando Jesús dice Te alabo Padre Señor Señor Del cielo Y de la tierra Porque escondiste Estas cosas De los sabios Claramente La Biblia Enseña Que la sabiduría De este mundo Es insensatez Y que si El hombre Ostenta Sabiduría Tiene que empezar Con un punto Recalcado En más de una Oportunidad En el libro De proverbios El temor De Dios Es el principio De la sabiduría Entonces Entonces El Señor Dice Estas cosas Las escondiste De los sabios Y de los entendidos Pero se la revelaste A los niños ¿Cuántas veces Nuestro Señor Jesús Hablaba De Que si queréis Entrar al reino De los cielos Tenéis que ser Como estos niños Es muy interesante Ese punto Vamos a verlo Después Continuamos Con la pregunta Cuatro ¿A quién Ofrece Jesús Descanso? Jesús Ofrece descanso A los que están Trabajados Y cargados Nuestro Señor Jesucristo Es el médico El médico Que trae Una medicina Pero esa medicina No puede ser Dada a aquel Que cree Que está sano Y en alguna Ocasión Jesús diría Yo no vine Por sanos Yo no vine Por justos Sino Por pecadores Entonces Jesús Ofrece El descanso A aquellos Que estén Trabajados Y cargados Jesús ofrece Salud Para aquel Que reconoce Que tiene Enfermedad Pregunta Cinco Desde que el pecado Entró en este mundo ¿Qué pesada Carga lleva La gente? Además de los cuidados Normales De esta vida La gente Lleva la carga Del pecado Y la culpa La carga Del pecado Los afanes De esta vida Y la culpa Son cargas Que el ser humano Lleva Pregunta Seis ¿En qué trabajo Debemos involucrarnos Todos en esta vida? Dice Que todos Debemos estar Involucrados En la obra De purificarnos A nosotros Para que nuestra vida Aumente Continuamente En santidad Bueno Encontramos ahí Versículos Que podemos Con mayor detenimiento Estudiarlos En casa De ahí la importancia Que puedan descargar La guía de estudio Mis amigos Que debemos incluir Que debe incluir El descanso Que Jesús ofrece En Mateo 11 El descanso Que Jesús ofrece Debe incluir Descanso De la carga Del pecado No está hablando De un descanso Solamente físico O mental Está hablando De Un descanso De la carga Del pecado Y ayuda De la obra En la obra De purificar Nuestras almas Porque Él también Nos ofrece Su yugo Versículo 29 Y 30 Dice Llevad Mi yugo Sobre vosotros Y aprended De mí Que soy Manso Y humilde De corazón Y hallaréis Descanso Para nuestras Para vuestras Almas Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Quiero comentar Un poquito Esta respuesta De nuestro Señor Jesús En la época De nuestro Señor Jesús Habían Los fariseos Los fariseos Era una Una secta Eran los maestros De la Biblia En esa época Aquellos fariseos Eran como que La imagen Del cristiano Perfecto La imagen Del descendiente De Abraham Perfecta Aquellos eran Vistos Con mucho Respeto Y las personas Comunes Miraban A aquellos Hombres Que en las Plazas Hacían oraciones Extensas Miraban Aquellos Hombres Que en el Momento De ofrendar A Dios Sus siervos Traían cofres Cargados De dinero Miraban A esos Hombres Que públicamente Diezmaban El comino Y el eneldo Miraban Aquellos Hombres Con sus Rostros Demudados Por el Ayuno Que tenían Y ellos Decían Yo nunca Podré Alcanzar Esa altura De perfección Y en ese Tiempo Todos Observaban A ellos A los Fariseos Como Un estándar El cual Alcanzar Pero Jesús Viene a romper Con toda Esa falsa Enseñanza Pero Fariseos Habían Caído En lo Que Pablo Señala Como que Eran Habían Caído Bajo La maldición De la Ley Los Fariseos Querían Satisfacer La Ley Y los Requerimientos De Dios Con sus Propias Fuerzas Tanto Así Que A cada Uno De los Mandamientos Habían Adherido Muchos Más Mandatos Ordenanzas Que se Habían Ido Llevando En Israel Como Costumbres Para que Para que Haciendo Esas Cosas Vean Que están Cumpliendo El Mandamiento Y Crean Que ya Tienen El Cielo Ganado Todos Pensaban Así En esa Época Pero Jesús Viene Y les Dice Llevad Mi Yugo Sobre Vosotros Pues Quiere Llevar Un Yugo Que Los Fariseos Te Quieren Colocar Y Saben Que Los Fariseos Pedían Que Lleven Cargas El Pueblo Que Ni Ellos Lo Hacían La Palabra De Dios Dice Ponéis Cargas Que Ni Siquiera Ustedes Pueden Llevar Entonces Jesús Viene A romper Toda Esa Costumbre Humana Viene A mostrarles El Verdadero Significado De Ser Justificado Declarado Justo Y Les Dice Llevad Mi Yugo Sobre Vosotros Aprended De Mi Que Soy Manso Y Humilde De Corazón Y Hallaréis Descanso Para Vuestras Almas Porque Si Tú Sigues El Camino Que El Fariseo Te Está Trazando No Vas A Descansar Tendrás Que Alcanzar Una Y Otra Y Otra Y El Trabajo Será Interminable Mi Amigo Pues Las Normas Se Van Acrescentando Cada Vez Más Y Entonces Jesús Le Dice No Eso No Es Así Y Por Eso Jesús Era Tan Odiado Por Los Fariseos Cuál Es Vamos A ver Ahora Las Condiciones Cuál Es La Primer Condición Que Recibe Para Recibir El Descanso Que Ofrece Jesús Vamos A ver La Condición Dice Venid A Mí Todos Los Que Estén Trabajados Y Cargados Y Yo Os Haré Descansar Para Recibir El Descanso Que Jesús Ofrece Primero Hay Que Admitir Reconocer Que Estás Trabajando Para Algo Y Que Llevas Una Pesada Carga Pregunta 9 Cuando Una Persona Se Da Cuenta De Su Necesidad Que Le Dice Jesús Que Haga Jesús Les Dice A Los Que Se Dan Cuenta De Su Necesidad Que Acudan A Él Vamos A Ver Isaías 55 1 En El Antiguo Testamento En El Libro De Isaías 55 1 Dice Así A Todos Los Sedientos Venid A Las Aguas Y Los Que No Tienen Dinero Venid Comprad Y Comed Venid Comprad Sin Dinero Y Sin Precio Vino Y Leche Que Preciosa Invitación Nos Hace El Señor Jesucristo Pregunta 10 Además de darnos cuenta de nuestra necesidad y venir a Jesús ¿Qué más se incluye en la transacción que nos trae descanso? Con su oferta de descanso Jesús levanta nuestra pesada carga y nos da su yugo para que lo llevemos ¿Qué hay en el yugo de Jesús que trae descanso? El yugo de Jesús nos trae descanso porque cargó con todos nuestros pecados en su cuerpo en la cruz y comparte con nosotros la carga de purificar nuestras almas facilitando el yugo. Vamos a hablar de esto dentro de nuestro yugo. Vamos a hablar de esto dentro de nuestro yugo. Vamos a hablar de esto dentro de un momento. Vamos a entrar a la otra parte y vamos a volver a este punto que es maravilloso. ¿Qué características de Jesús hacen que compartir un yugo con él sea una experiencia agradable? Debido a que Jesús es manso y humilde de corazón, lleva mucho más que una porción igual de la carga, lo que hace que la carga sea liviana para nosotros, mientras renueva nuestra energía, haciendo que llevar su yugo sea una experiencia muy agradable. Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 16, que dice así. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte y o sea de la obediencia para justicia. Entonces, el yugo que el Señor Jesús quiere que tú lleves es liviano, es muy liviano. Y mi hija se acuerda de una experiencia muy bonita que yo aprendí este versículo, de cómo yo aprendí este versículo. El yugo se coloca a los animales para arar la tierra o para llevar una carreta. Y para adiestrar a un caballo en la obra de jalar carreta y no sea salvaje, jalando para aquí y para allá, que sea obediente, lo que hace el hombre es colocar un gran caballo, unos caballos grandes y fuertes que ya saben cómo llevar una carreta. Al lado de él colocan a un caballo que es más pequeño y es nuevo en esto. Le colocan el yugo a ambos y dígame, ¿quién es el que lleva la mayor parte? Oh, es el caballo grande. Él lleva la carga. Y el otro, en su rebeldía de que, ¡ay, qué es esto! Y quiera moverse, ¿va a poder? Él, en realidad, no podrá moverse porque está llevando, porque uno más fuerte está al lado de él, que lleva aún su carga de él. Pero él está sujeto, caminan juntos. Ahora, ¿se entiende un poquito si eso lo llevamos a nuestra experiencia cristiana? A veces el cristiano, él quiere cargar sus cargas y quiere que Jesús solo lo vea. Y decirle, ¡mira, Jesús, cómo estoy llevando! ¡Mira cuánta justicia tengo! ¡Mira, felicítame, Jesús! Pero, sin embargo, nos hemos olvidado que el yugo, esa carga pesada, es Jesús el que la lleva. Y nosotros, por eso, para nosotros es agradable. Vamos al 13. Pregunta 13. ¿Cómo describe el profeta Isaías la unidad de la divinidad con la humanidad al llevar el yugo de Cristo? Dice que el Dios alto y santo habita, aquí va la parte, habita con el quebrantado y humilde para reavivar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Siguiente, para disfrutar mejor, llevar el yugo de Jesús, ¿qué nos dice que hagamos? Jesús nos dice que aprendamos humildad de Él, porque en el servicio humilde encontraremos nuestro mayor gozo. Aprended de mí que soy humilde, dice nuestro Señor Jesús. Vamos a ver ahora los resultados. ¿Qué medios ha usado Dios para hacer que llevar el yugo de Cristo sea una experiencia agradable? Dios ha enviado ángeles para advertir e instruir a los creyentes. Ha dado su Espíritu Santo para que moren los creyentes, para su santificación y guía instructiva. Y ha enviado a otros seres humanos para ayudarnos a vivir la vida cristiana. No estamos desamparados, no estamos abandonados. El Espíritu Santo estará con nosotros. El mismo Jesucristo hizo una promesa que repercute por las épocas. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en lugares de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese es el mayor consuelo que tiene un cristiano. Por cualquier circunstancia que esté sufriendo el abandono o la soledad, Él sentirá y Él sabrá por fe que su Padre Celestial no quitó los cuidados de su amado Hijo. Entonces, pregunta 16, ¿a quién envió Dios con sabios consejos a Moisés para que sus cargas pudieran aligerarse? Y vemos ese ejemplo ahí, ¿no? No abandonó a Moisés en esa labor. Dios envió al suegro de Moisés a sugerir un plan sabio para manejar los problemas del pueblo. Pregunta 17, ¿qué dijo Jesús que el Espíritu Santo haría por sus discípulos? Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y que guiará a los creyentes a toda la verdad y nos enseñará acerca de Jesús y las cosas por venir. ¿Qué es la ley de Cristo en la que llevamos las cargas unos con unos de otros? La ley de Cristo es la misma que la ley de su Padre. Pues ellos son uno, ¿no? Amar a Dios con todo el corazón, la mente y el alma. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tal como Jesús lo demostró en su vida en la tierra. 19, ¿cuál es el yugo de esclavitud que los incrédulos tienen que llevar? El yugo de esclavitud es el deber imposible de obedecer perfectamente la ley de Dios. Y para los judíos, el yugo también incluía todas las leyes de Moisés, que Pedro dijo que su pueblo nunca había podido cumplir. Quiero que nos detengamos en esto, chicos, mis queridos amigos. Quiero que nos detengamos en esto por un momento. Mira, el yugo de la esclavitud es el deber imposible. Y quiero volver a repetir esto. Es el deber imposible. ¿De qué dice? De obedecer perfectamente la ley. Y dice, de Dios para los judíos. El yugo también incluía que aparte de eso tenían que obedecer o hacían que obedecían. Eso es lo interesante. Todas las leyes de Moisés, más de 600 y todas sus costumbres, no sé cuántas. Pero qué carga más pesada habían colocado. Y Pedro les dice que nunca, su pueblo, Pedro, que era un ciudadano israelita, judío, y él dice, nunca nuestro pueblo pudo cumplir eso. ¿Saben qué? No nos engañemos. Nunca lo pudimos cumplir. Veinte. ¿Qué yugo habían puesto los líderes religiosos de la época de Cristo sobre los miembros de su iglesia? Los líderes religiosos de la época de Cristo agregaron restricciones insensatas a la ley de Dios, que se convirtieron en cargas pesadas y difíciles para los miembros de su iglesia. Pregunta veintiuno. ¿Cuál es el resultado de llevar el yugo de Cristo? El fruto de llevar el yugo de Cristo es nuestra santificación y la vida eterna. Romanos 6, 22 dice así. Mas ahora que habéis sido liberados del pueblo y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por eso es importante leer las epístolas de Pablo. Especialmente Gálatas. Porque en Gálatas Pablo les había predicado el evangelio. Pero los insensatos, que la traducción es muy gentil, en realidad se les decía imbéciles, se habían vuelto al judaísmo. Habían vuelto a la circuncisión. Habían vuelto a las ordenanzas de Moisés. Habían vuelto a todo lo que los fariseos y los judaizantes querían colocar cargas sobre ellos. Por eso es importante leer las epístolas. Por eso es importante leer detenidamente Mateo 11 cuando Jesús le dice venid, venid. Todos los cansados y cargados yo los voy a hacer descansar. ¿Saben qué? Yo tengo un yugo. Un yugo que es fácil de llevar. Un yugo fácil. Pues yo llevo, yo llevé la mayor carga. O sea, querido amigo, yo quiero compartirte en esta hora una lectura muy maravillosa. Por cierto, si no conoces tú este libro, se llama El progreso del peregrino, de John Bonien. Es un clásico. La Biblia fue traducida a muchos idiomas y después de la Biblia está este libro, El progreso del peregrino. El progreso del peregrino, John Bonien, escribe en una cárcel después de haber sido apresado por predicar el Evangelio. Y en unos pocos párrafos, él dice, en el capítulo 6. Al llegar a la cruz, instantáneamente, la carga que llevaba se soltó de sus hombros y rodando fue a caer dentro del sepulcro y ya no la vi más. Cristiano saltó de júbilo y exclamó con agradecimiento, bendito el que con sus penas me ha dado descanso y con su muerte me ha dado vida. Durante unos instantes quedó extasiado, contemplando la cruz y adorando, pues aún no acababa de creerse que la mera visión de la cruz hubiera sido suficiente para hacer que su carga se desprendiera de sus espaldas. De la misma manera, nosotros los cristianos pensamos que no es suficiente la cruz del Calvario. Somos salvos por gracia, pero tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. No, cristiano había reconocido que en la cruz del Calvario, sus pecados fueron pagados. Y es que en nuestro evangelismo muchas veces decimos, Jesús murió por ti. Pero nos olvidamos que para llegar a esa muerte, Jesús vivió por ti. Jesús vivió una vida perfecta, la cual tú ni yo podemos vivir. La cual los fariseos querían, querían ellos justicia propia. Pero la justicia, como dicen los romanos, viene de Dios y es dada por gracia. Por mediante la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero continuar leyendo esta parte. Y dice, La mera visión de la cruz hubiera sido suficiente como para hacer que su carga se desprendiera de sus espaldas. Así que continuó contemplándola, maravillado, hasta que finalmente su corazón rompió al llorar de alegría y emoción. Y el capítulo termina con un cántico que el peregrino realiza. Mientras la cruz del Calvario es contemplada, quiero que también tú, mi amigo, por fe, contemples aquella cruz. Donde está colgado el inocente, el perfecto hijo de Dios. Y dice, Vine cargado con la culpa mía, de lejos, sin alivio a mi dolor. Mas en este lugar, oh, qué alegría, mi solaz y mi bicha comenzó. Aquí, aquí cayó mi carga y su atadura en este sitio rota. Yo sentí bendita cruz, bendita sepultura y más bendito quien murió por mí. Nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. Pero también vivió una vida perfecta por nosotros. Es aquel nuestro sustituto. Su vida perfecta es otorgada aquel que cree en él. Y su muerte sustitutiva, la paga del pecado por nosotros, es otorgada aquel que cree en él. Toda tu culpa, todos tus pecados te serán perdonados. Si por fe crees que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por ti y que vivió una vida perfecta por ti. Así será un yugo fácil, ligero y agradable de llevar. Pues en ese yugo estás al lado de aquel quien te salvó, quien te amó, quien te rescató. Aquel que pagó, pagó con su sangre por ti. A mí me gustaría estar al lado de él. A ti no. Que Dios te bendiga. Lleva del yugo de Cristo que es fácil y ligera la carga. Lleva del yugo de Cristo que es fácil y ligera la carga.